Muy bien Aquí tenemos a Pine contra Taku, el duelo legendario del antiguo Weekly Ah ok Muy bien tenemos, entonces Vamos a ver si Taku pudo aprender algo del antiguo match No, no vamos a ver Aquí está buscando el Arcfire Logra salirse muy bien de la orilla, sin embargo otra vez se encuentra En esa situación Pine lo presiona muy bien Y no lo deja bajar Y con esa espada que ya mero se le acaba Logra salir de esa estación y vuelve a estar en la esquina Vamos a ver si Otra vez vámonos de regreso a la esquina Es el Edge Trap, toda la partida ha sido casi de puro Edge Trap Logra evadirlo con un Short Hop Backer Y lo sigue manteniendo en desventaja No logra regresar el Taku Parece que este será el fin del Taku en la primera vida Quién sabe Y con un buen Backer logra terminarlo Igual en la orilla Parece que nuestro buen Taku no está logrando salir de la orilla No está logrando jugarlo de la orilla De manera tan magistral como el Pine Y se expone mucho Ok con un Crosslash logra entrar Le leyó el salto Y sigue manteniéndolo fuera con un Jab Ahora siguen los Backers El Crosslash otra vez Igual juego en la orilla Parece que no puede lograr regresar el Taku Esa espada le sirve muy bien para lograr regresar Vamos a ver si Ah no, no puedo hacer nada después de eso Y regresamos a la orilla Ah, ahora sí Tiene control del escenario Vamos a ver qué es lo que hace el Taku Es su oportunidad para recuperarse Muy bien Logra el Backer Uff El Downer no fue suficiente Vamos a ver Taku tienes que salir de ahí Y no, 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 no Lo que está haciendo mucho pin es saltar todos los proyectiles Taku está saltando muchos proyectiles en la orilla Ocupa reposicionarse primero Y después empezaron a lanzar sus proyectiles Ya estando en el neutral Uff, qué bueno Bajó del escenario Y regresó con un Backer Con la espada totalmente Cargada Y se expuso mucho con ese OP No sé qué está buscando ahí Parece que está buscando cosas bastante inortodoxas No está jugando el juego Tumontal Está buscando algunas cosas que no le están funcionando Vamos Tristock de parte del pone Triste, tristón Ojalá y al Taku se le active El modo Avatar como fue en el weekly pasado Y empieza a jugar súper chido Le ganó el Royerto Oh, coño Oh, Dios Oh, no No Me voy contra mi hermano Mi pedo, así es la vida A veces se gana A veces están losers Bueno, vamos a ver Entonces Ok, ahora sí tenemos un buen Un buen escenario Para el buen Taku Con este escenario va a poder jugar mejor Porque se puede zafar más fácilmente de la presión Y tomar otra vez Center Stage Que es donde es muy bueno Vamos que Pines se le sigue acercando con los Shore Hop Para evitar los proyectiles Pero esta vez Taku no está soltando proyectiles Sino que está Le está haciendo Walling con su espada Muy bien Y lo regreso otra vez Ahora es Taku el que está Haciendo toda la presión Y muy bien Muy bien, muy bien Con El proyectil de trueno Con un Rising Fair Y un Rising Upper Le está ganando muy bien Ahora los duelos con los aéreos Parece que está jugando mucho mejor Porque se dio cuenta De que Pines lo está haciendo mucho Short Hop Se está aproximando mucho Desde esta distancia Vamos a ver Si la clásica Pines se adapta Y no Parece que todavía no le cae el 20 Vamos a ver Uh Y ahí un intento desesperado De hacer un Reed loco Pero no logra funcionar Uh Quería leerle un roll O tal vez acacharlo En los frames del normal Pero no Lo consiguió No tiene carga la espada Y ya mero parece que ya tiene carga la espada Otra vez Es peligroso Ahora sí Taco Vamos a ver si logra O aprovecharse Neutral, neutral, neutral Y Quiso terminarlo rápidamente Y no le funcionó Tenía que Ganar primero Vamos Logra Logra leerlo con uno de esos Rising Fairs Esa espada está Mamadísima cuando la tiene Vemos que ya la tiene en la mitad Y se la está gastando Y Doble Fer Y ya no tiene la espada Es un momento de que la saque de ahí Ya se la está recargando Muy bien Ya se la está recargando la espada Y ya la tiene otra vez Vamos a ver si logra Aprovecharla al máximo ¿Qué pasó Sato? Muy bien Ahora sí Tenemos a un Taco Dispuesto y puesto Que con sus Rising Aerials Puede lograr vencer A los Aerials de Pine Pero lo tenemos otra vez En esa oricitación tan mala Que es la orilla para él Sí, sí Ahora sí Oh, muy bien Qué buen Neutraler De parte del Taco Y logra llevarse este juego La diferencia del juego anterior Fue que ya está empezando A usar los Rising Aerials Con esa espada Y logra Logra Anticipar Los aproximamientos Del Pine Con Shorthop Muy bien Parece que el Sato no viene Vamos a ver Taco 1 Sato Viene para acá No sé si vas a castear Ok Buenos días Sato ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este torneo Número 147 Aquí en la ciudad de Querétaro Mi buen amigo Peter Está aquí Casteando junto a mí En esta Winner's Semifinal Winner's Semifinal Esto ya es Top 8 Es 3 de 5 Y van 1 a 1 Efectivamente Vamos a ver Qué tipo de juego Nos presentan Estos muchachos Vamos a tener Un pequeño duelo De proyectiles A ver Quién gana en este duelo Parece que El Taco logra Cargarlo Y devolverle la bomba De manera que Empieza ganando el Taco Pero los intercambios En corto Los está perdiendo Ahora si ocupa Empezar a hacerle Un poco de walling Rápido Damos mente Cómo vemos Perdón Es que estoy un poquito Hyped todavía Del encuentro anterior De Taku ahí tomando la desventaja De Taku ahí tomando la desventaja En porcentaje No ha logrado ganar ese neutral Sin embargo Intenta hacer algo Pero Piner lo castiga Con ese offer Wow Qué fue eso Una flecha Me parece que lamentó Su propio libro O su propia espada Ah ya veo Ah si eso pega Bastante duro Uy eso casi se lo lleva Casi le quita el stop De Taku Oh qué buen ley Le leyó el nerdoch De Taku Demostrándonos que Viene con todo Para ganarse Este primer lugar Si le leyó el nerdoch Con todo ahí Porque la anterior vez No había hecho nerdoch Y esta vez Si lo hizo Pero qué bueno Vamos a ver Vemos como de Taku Iguala la situación Por completo Sin embargo Piner no se queda atrás Empieza a hacer un poquito De combo game Ganando stage control Piner no deja De ejercer presión Con ese Off throw A upper La bomba ahí sale Y de Taku Se ve en problemas Por tanto Proyectil 105% Esto se puede acabar De un flechazo Afer Vemos que tiene Totalmente cargado El Taku Tanto la espada La tiene Como tiene el toro Ahorita está en un momento De ventaja Muy 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 difícil Para el Piner Vamos a ver si logra Azafarse de ahí Y cuidadosamente Se acerca con escudo Y lanza un boomerang Y logra ponerse En ventaja Para terminar La stock del Taku Down tilt A upper Por parte de Piner Que le quita El segundo stock A de Taku Tomando la desventaja De Taku Son muchos proyectiles Los que tiene que esquivar Me parece que la velocidad No es el fuerte De Taku No lo deja Campear lo suficiente Su Su toro Tampoco He visto que haya sacado El arc fire Para poder condicionar Un poco Sonear Ya que los misiles De Toon Link Son mucho más rápidos Y pueden combiar Con cualquier cosa Vemos ahí El primer arc fire De todo el juego Que no conecta Se viene combo De jabs Pine por rodar Logra ser castigado Elevado por los aires Muy bien Muy bien Lo mantuvo Para que no lo castigaran Ahora vamos a ver Si logra Mantener Taku La ventaja Bueno Me voy A jugar contra mi hermano Efectivamente Tenemos aquí En esta Winner's Semi-Fight El final de Taku A una stock De perder De salir De Más bien Ir a losers Pine con Un John Link Bastante fuerte Backer a Optil Por parte De Pine Se vienen Porcentajes peligrosos Ese Ese fue Backer Pero no fue suficiente Pine cae Con un Downer Y se lleva Este segundo Encuentro Es 3 de 5 ¿Verdad? Es 3 de 5 Vemos ahí Un Pine Jugando con Un John Link Bastante nuevo 2 a 1 Favor Pine Gracias a todos Los que nos están Sintonizando En este momento Queremos darle Un gran saludo A Irving Y Iván Por seguirnos En el chat Andrés Salas Aranza Galván Gracias por Esos comentarios Ricardo Fabián Muchas gracias También por participar En los momentos Me voy a tener Que retirar A jugar Un momento Regreso Con ustedes Paz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!